No sé qué caro estoy Pagando Siempre mi mala suerte me ha de ver Que me perdone Dios que está mirando Pero cuál es mi culpa no lo sé Ahora dime tú ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida? Ay, de mí Qué caro estoy pagando por quererte Por un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Que me fingiste Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me bendiste Mi castigo fue tu amor Y me fingiste Mi castigo fue tu amor Mi castigo fue tu amor Mi castigo fue tu amor Ahora dime tú ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida? Ay, de mí ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida? ¿Qué hiciste de mi vida? ¿Qué hiciste de mi vida? Mi corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me bendiste Mi castigo fue tu amor Que me fingiste Que me fingiste